J опza Goza de J de J de B J De J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a Lelta, Ponte a Lelta Carlos Lara Carlos Lara Ponte a Lelta, Ponte a Lelta Ponte a Lelta Carlos Lara Hola, hola, hola Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi Casi, 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 casi Tiene que aprovecharlo En la JDB Vamos pa' ayudarlo Ponte a Tira duro y a repertirlo Pa' que todos los K-O-T quieran filmarlo J, D, J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Que quitar los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta En la JDB se te abren las puertas Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta Que quitar los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Carlos Lara, dos minutos Carlos Lara Carlos Lara Que lo vamos a filmar J, 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 D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Carlos Lara Que mueve el molleto J, D, B La plataforma de los prospectos Julio Basora Dime que lo que Y los entrenadores Que bajen los prospectos Para la JDB La real plataforma La real plataforma La real plataforma J, D, B S, D, B